El Atuchayinka Apart Hotel está situado en el centro histórico de Cajamarca, a solo dos calles de la plaza principal. Además, hay wifi gratuita en todas las dependencias. Los alojamientos incluyen televisión de pantalla plana, por cable, zona de cocina con nevera, minibar, hervidor, toallas y ropa de cama. Este establecimiento alberga un restaurante. El Atuchayinka Apart Hotel ofrece un servicio gratuito de traslado al aeropuerto Armando Reboredo Iglesias, el más cercano, que se encuentra a 4 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com